Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena un día más, esperando que este audio funcione, porque estoy dentro del vehículo con el aire a todo dar, porque como ustedes sabrán, tenemos problemas con las temperaturas altas en toda esta zona del Caribe y sé que en otros países también, donde están pasando uno de los veranos más calientes en la historia del planeta. El día de hoy vengo a hablarle de un par de cositas, quería hacer esta introducción porque hacía días que ustedes no me veían la cara y me gusta, me encanta la idea de que podamos, bueno, por lo menos es como más fácil para mí que ustedes me puedan ver como más personal, ¿no? La comunicación. De todas maneras, ya ustedes están informados de que he estado haciendo muchísimas cosas que me impiden estar ya haciendo videos de esta forma, pero hoy quería traer este video por varias razones. Una de las razones, primero voy a darle la bienvenida antes de iniciar, a los nuevos suscriptores y a la gente que ha estado por años conmigo por aquí en la misma, con el mismo propósito. Todos andamos detrás del mismo propósito de vida y aquí en el canal tratamos cosas que tienen que ver con la sobrevivencia, tienen que ver con cómo podemos preservar alimentos y demás. Hablamos de productos naturales, hablamos de suplementos naturales, hablamos de las plantas y de la importancia de las plantas, pero también hablamos de la vida, de la que vivimos todos los días, de la que es común, de las cosas comunes que vivimos todos los seres humanos. El mundo está en un constante cambio y ahora el cambio es tan drástico que a mucha gente se le hace difícil como asimilarlo. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que seguir adelante. El tema de hoy trata de qué es lo que yo estoy haciendo cambios dentro de lo que es la reserva. Para eso les voy a dejar un video más amplio y mostrándole algunas cositas, pero quería hacer hincapié antes de continuar en la importancia de aprender sobre las plantas y sobre cómo debemos, cómo podemos sobrevivir en un planeta que está en deterioro. No sé si ustedes vieron la información de unos niños que sobrevivieron en Perú por días en la selva, perdidos, niños pequeños, pero su abuelita les había enseñado mucho sobre la planta y ellos lograron sobrevivir y de eso se trata la vida. En otro día podemos hacer un video más amplio si quieren que les explique más cómo lo hicieron ellos porque es interesantísimo esta narración relacionada a cómo estos niños lograron sobrevivir en la selva. Hoy vamos a hablar de qué estoy yo trayendo a lo que es mi reserva y que le estoy sugiriendo a la gente últimamente que traigan a su reserva estas cosas por razones diferentes. Vamos a mostrar algunas cosas, a dar algunas sugerencias de productos que están en el mercado ahora mismo a muy buen precio y además ayudarles a encontrar la forma más barata de hacerlo. Y les voy a mostrar más o menos qué estoy haciendo. Así que quédense a ver el video y ya mismo paso a despedirme. No sin antes darle las gracias ampliamente a todos por estar aquí en su canal general de la vida a la vida. Hay que darle para adelante y para eso hay que aprender cómo. Quédense a ver. Y bueno, primeramente les voy a hablar de este producto que está aquí. Estos son hongos. Últimamente yo me he iniciado a guardar muchos productos deshidratados. Estoy muy enfocada en los productos deshidratados por razones varias. Una de las razones es porque por asuntos de salud prefiero tener cosas que me aseguren que no me van a crear un problema en la emergencia. De todas maneras usted va a guardar lo que usted pueda porque en la emergencia usted lo que quiere es sobrevivir a la situación. Estos son hongos. Esto es shiitake. Uno es shiitake y otro es maitake. Estos hongos aparte de ser antitumorales son muy sabrosos. Las personas que están acostumbradas a comer hongos saben que los hongos son muy ricos. Es como usted estar comiendo una carne. Y esto es importante que usted sepa que hoy día en los supermercados, aquí en Puerto Rico por lo menos, hay en todos los supermercados, los he visto esta semana. Y usted puede, que es lo que voy a hacer con estos, ya luego les haré un video, los voy a guardar al vacío. Les chequeé la fecha. Su fecha de vencimiento anda entre 2026, 2029. Puedo alargar la vida del producto cuando lo hago al vacío. Siempre investigue un poquito. En el caso de los hongos, no todos los hongos, yo no recomiendo que guarde todos los hongos. Lo otro que le quiero hacer la observación que me es importante es, entre a eBay. Usted puede hacerlo por Amazon, pero yo le voy a recomendar eBay, que tiene un sinnúmero de productos que son de sobrevivencia. Son para usted almacenar y son productos a largo plazo. En su mayoría, usted puede conseguir allí productos deshidratados. Usualmente yo compro productos deshidratados que son a muy largo plazo, pero que no vienen en plástico. No me gusta la idea del plástico. Aquí en eBay hay cosas que usted puede hacer. Una de las cosas que usted puede hacer es poner estos productos cuando usted va a hacer la búsqueda, el search. Usted va a poner en la lupa de su búsqueda no shipping o free shipping o envío gratis. Y no siempre, mucha gente cree que entonces le va a salir el producto más caro. No siempre. Porque aquí en eBay hay otro factor que la va a ayudar muchísimo, lo va a ayudar. Y es que aquí muchas personas que se van a mudar, se van a cambiar de estado, de país, que no pueden cargar con su reserva, que tienen de estos productos que son para 20, 25 años de duración, los ponen en venta en eBay y se consiguen unas ofertas muy interesantes. Mi sugerencia es si usted puede, busque. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de productos. Aquí hay estos, por ejemplo, que son los de las latas que yo compro mucho porque traen mucha cantidad y son productos que están, estos usualmente están para 25 años. Hay papas, hay un montón de cosas, hay huevos. Y aquí les estoy dejando incluso los nombres y los precios si usted quiere entrar a eBay. Estos son específicamente de eBay, repito. Puede ser Amazon o cualquier otra compañía, pero en eBay usted consigue más el caso que le expliqué. Esta marca, a mí me encanta, esta que están viendo aquí en pantalla, es una de mis favoritas. El producto tiene buen precio y es para largos periodos. Recuerde, si usted tiene la condición de diabetes y todo eso y está almacenando productos, cuando llegue a la emergencia les voy a informar que lo primero que hace el gobierno es traerle muchas cosas con azúcar. Si es que les trae, cuando les trae, que siempre es tarde, muchas cosas con azúcar, muchas cosas muy cargadas de carbohidratos. Y si usted tiene una condición grave, pues, ¿verdad? Esto lo va a empeorar. Si puede, vaya poniendo a un ladito algunos de estos alimentos. Aquí usted va a conseguir alimentos que son libres de gluten, que es interesantísimo. Por aquí les voy a mostrar ya mismo. Y también puede conseguir algunas cosas que le van a ser de utilidad y que no van a ser dañinas para usted. Los hongos que le mostré aportan muchísimo a su salud y usted los puede consumir. Lo único que el hongo hay que cocinarlo bien siempre, aunque esté deshidratado. Es la recomendación. Mucha gente lo hace en ensalada y eso, pero hay una historia detrás de esto que un día la vamos a hablar. Y hay que tener cierto cuidado, pero buscar cosas deshidratadas. Esto que ven aquí, por ejemplo, son barras parecidas a las que yo preparé en estos días, que también las consigue en eBay, ¿ok? Que es Zampa. Usted consigue también Zampa. Aquí hay personas que tienen cajas, porque ahora la Zampa la venden en barras. Y hay personas que tienen cajas que tal vez se van a mudar de un lugar a otro. Y también las ponen por aquí, por eBay, en venta. Entre, busque. No piense que está súper limitado y no lo va a conseguir, porque sí va a poder lograr conseguir cosas a buen precio. Fáciles, si usted no tiene espacio, son cosas que ya vienen preparadas, que las puede poner hasta debajo de la cama. Fíjese, este producto, este producto es sin gluten. Para las personas que tienen problemas con el gluten, hay opciones. Ahora mismo, nosotros estamos entrando en la temporada más fuerte de huracanes. Tenemos unas temperaturas altas y eso va en contra de nosotros. Tenemos que irnos adaptando a lo que está ocurriendo, a los cambios climáticos y a todas las cosas que están ocurriendo. Tenemos que adaptarnos. Mientras usted tiene un respiro, hay un plan de vida para usted y somos sobrevivientes. Entonces, hay que seguir adelante. Vea el ejemplo de esos niños en Perú, como buscaron la forma de sobrevivir en medio de la nada y no se dieron por vencidos. Eso mismo, espero yo que haga usted, que no se deje, no se venza. Trate de tener guardado. Es muy importante, señoras. Hay un cambio muy drástico ocurriendo y los alimentos se están agotando. Aunque usted no lo crea y para mí me parece terrible decir que los alimentos se están agotando, pero nada más hay que ir a los supermercados, ver precios y limitaciones en los alimentos. Aquí se pone esto lo más lento posible para que ustedes lo puedan ver. Este, por ejemplo, es comida militar. La comida militar tiene sus pros y sus contras. El aspecto de que la comida militar viene cargada de muchas, algunas tienen azúcares, otras cosas que se utilizan para mantener el soldado, pues que no tenga que estar yendo al baño constantemente y todo eso, pero te ayudan a sobrevivir. La utilizamos aquí en María. Bueno, mis amores, por ahora terminamos aquí. Dejamos el video aquí. Hay mucho más que hablar. Les voy a traer otras informaciones más adelante. Yo espero les haya gustado. Por favor, pongan las cosas estas en práctica. Recuerden que andamos en situaciones un poco agresivas en el planeta de cómo se está moviendo la naturaleza, más todo lo demás que está ocurriendo. Entonces, nosotros estamos preparados porque los seres humanos nacimos con las capacidades. Vamos a ponerlas en práctica y seguir adelante porque queremos ver el sol o la lluvia a lo que venga el próximo día. Y recuerden llenarse siempre de mucha peace and love. Bye.